Buenas tardes a todos. En primer lugar, damos las gracias por la asistencia en estos días de fiesta y que estamos todos con obligaciones con la familia y demás, pero aquí pienso que merece la pena para este rato que vamos a pasar y escuchar a Juanjo, que es un profesional de expertos más en el tema que nos va a exponer. Entonces, bueno, Oscar García Franco, que os conocéis todos, presidente de nuestro club, os va a presentar a Juanjo y luego dará lugar a la conferencia. Pues felices fiestas a todos en primer lugar. Juanjo Martínez, nacido en 1931 en Madrid. Lleva fincado aquí en Ponferrada, pues 18 años, ejerciendo la profesión de psicólogo, de orientador en la psicología en centros de estudios. Actualmente está en el Centro de Estudios y Formación Profesional en el CEIPAC de Ponferrada, ejerciendo también la posición de orientador en el área de psicología. Juanjo también estuvo en el Vierzo viviendo cuatro años, cuando hacía segundo de GB a cuarto de GB, por razones profesionales de su padre, o sea, que ya estuvo en el Vierzo su época en la infancia. Se inició en el tema arbitral en el año 1980, creo, ¿no? 83, ¿no? La aprobación del 83 y en el año 2000, 2000-2001, debuta en Acebella. Son 15 temporadas y cerca ya de 400 partidos en la máxima categoría del balancesto. Académicamente es profesor de Educación Física, diplomado por Educación Física en la Universidad de Salamanca, también licenciado en Psicología con también un máster de posgrado. Y nos va a dar su particular visión sobre los valores del deporte, ejerciendo también un poco su visión como árbitro, como psicólogo, y también como padre. Que bueno, la experiencia está, hasta niños ya de 13 años, como padre la tienes, ¿no? Y 12 recién cumplidos. Tiene un niño en el equipo infantil y otro en el equipo alemán. Nada más, os dejo con Juanjo. Gracias. Voy a intentar, no tengo mucha voz, si se escucha bien, voy a intentar utilizar el micrófono. ¿Se escucha? Bueno, agradecer primero al club, al presidente, a la Junta de la República, etc., la oportunidad que me da para poder estar con nosotros esta tarde. Y a los de los otros también, pues bueno, vamos a bajar con las cifras, me alegra que hayáis venido y bueno, espero que pasemos un ratito, no muy largo, pero por lo menos que sea un poco provechoso. Y también me alegra ver mucho esta primera fila, que bueno, que igual os hago alguna pregunta, o bueno, si queréis contestar, o ver un poco vuestra visión. Bueno, en primer lugar, también es muy extraño que venga tanta gente a ver un árbol. Es un poco extraño, ¿verdad? Bueno, voy a entrar un poco en materia. Entonces, bueno, como decía, como decía un poco en la presentación, pues yo tengo tres pilares un poco en mi vida. El baloncesto, que siempre ha sido un pilares en mi vida, desde que empecé a jugar, a entrenar, a liderar, y es una parte muy importante, que me ha ocupado mucho tiempo. Otra parte muy importante es la familia. Muchas veces, pues que sois padres y los niños que están aquí, pues nos damos cuenta o no nos damos cuenta que la familia está tirando y está impulsando vuestra actividad deportiva. Y estoy haciendo viajes, con esfuerzos, etcétera, etcétera. En mi caso, mi familia me está tirando, sobre todo, mi mujer que anda por ahí está loca con el baloncesto, entre los padres y los hijos, pero tienen que disfrutar un poquito o disfrutar. Y creo que es más bien lo último. Y por último, como bien decía, mi otra profesión, aparte del baloncesto, es la educación, la orientación profesional y un poco la psicología. Y bueno, un poquitito sobre estas tres cosas, vamos a hablar un poco de los valores que hay en el medio, no sé si se ve bien por ahí, los valores que hay dentro del baloncesto, en general dentro de cualquier equipo, dentro de cualquier deporte de equipo. Yo creo que en el baloncesto en particular. Bueno, ¿tenéis amigos en el club vosotros? ¿En el equipo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, pues la amistad, yo creo que desde luego, es uno de los valores que podemos aprender, que podemos disfrutar del baloncesto. En el baloncesto vemos la parte profesional de la televisión, la NBA, etcétera, etcétera, esa es una parte del baloncesto, pero donde estamos ahora, evidentemente, es un aspecto muy importante. Fijaros, muchas veces empezamos a jugar en un deporte porque van nuestros amigos a jugar en determinado deporte, etcétera, etcétera, y nos enganchamos a ese deporte. Pero luego, ¿qué es lo que suele ocurrir? Muchas veces, esos amigos se van a otro sitio y nosotros seguimos enganchando a ese deporte y vamos cambiando de compañeros y vamos cambiando de amigos. Entonces, yo creo que el baloncesto es un buen, igual que en muchos deportes de equipo, pero en mi caso, creo que el baloncesto es un buen caldo de cultivo para crear un ambiente sano de amistad. Y como sabéis, las diferentes etapas que tienen los niños, evidentemente, en una etapa temprana los padres somos muy importantes, después los maestros son los más importantes de todos, pero va a empezar a llegar un momento en que los más importantes del grupo de referencia para nuestros hijos van a ser sus compañeros, sus amigos. Y hay muchos ambientes, y yo creo que el baloncesto favorece un ambiente sano, en la mayoría de los casos, o prácticamente en la totalidad de los casos, porque como veremos, para poder practicar baloncesto, o cualquier deporte de equipo, o baloncesto en particular, hay que tener determinados valores que se van transmitiendo, vamos trabajando, y que van a estar rodeando a nuestros hijos y siguen practicando este deporte. Es muy importante porque conocemos a gente nueva, por ejemplo, cuando este año mi hijo ha ido del instituto, pues tenía gente del club, y había gente de otros clubes, pues es 25, de otros clubes, y entonces en clase conoces ya gente nueva. Le he ocurrido a él, os he ocurrido seguramente a vosotros también muchas veces, a mí me ha ocurrido, cada vez que me tenía que desplazar, por motivos laborales, pero fui a Soria, trabajé por 20 años, no conocí a nadie de Soria, levanté un teléfono, y a través del baloncesto consigues conocer a alguien, que es la primera entrada, la primera entrada, para poder estar en una ciudad un poco, de una forma cómoda, cuando he vuelto al verlo, pues evidentemente de la misma forma. Después, como decía, es importante el tema de las emociones, que vamos a ver un poco después, sobre todo en épocas de adolescencia, etc., empiezan a compartir mucho entre ellos, mucho más que con nosotros, y repito que este es un buen ambiente de amistad, para que puedan compartir lo que les está pasando, y los interpretan de diferente manera, si yo comparto mis emociones en un ambiente sano, que en un ambiente un poco menos constructivo, como pueden ser los dos ambientes. Tener amigos ayuda, el baloncesto es una gran red social, Twitter y Facebook, no hace falta que sea ahí, es una gran red social, no solo, y está ocurriendo aquí, yo a Tony le conozco desde hace, ¿cuántos años? No lo digo, pero por ejemplo, coincidimos en un campus de entrenadores de los dos, y después de tantos años, pues nos seguimos viendo, seguimos hablando, etc., etc., o sea, es una red social también muy importante, que se va extendiendo más allá de tu ciudad, más el... depende de los ámbitos, y yo creo que es muy importante que se puede y se debe disfrutar de ello. Y a veces trasciende a los roles, no solo los jugadores con los jugadores, los jugadores, los entrenadores, los árbitros, todo el mundo formó un poco antes de este mundo. Otro de los valores importantes que creo que el baloncesto transmite, el deporte en general, es el esfuerzo. Claro, el deporte está bien en general, el deporte individual tiene unas connotaciones de esfuerzo muy individual, de mucha tenacidad, de que no puedo fallar en ningún momento, porque depende de mí solo, pero el trabajo en equipo también es muy importante. Y dentro de Metropoceta, que es la orientación profesional, cada vez más en selección de personal, cuando alguien va a buscar un trabajo, una de las condiciones o las cosas que están pidiendo, que están valorando, es la capacidad para trabajar en equipo. Y esto nos prepara también el baloncesto, evidentemente. ¿Nos prepara? Claro, una cosa es ser un grupo que está jugando junto, y otra cosa, y lo saben muy bien los entrenadores, cómo transformar muchas veces un grupo cuando empiezan, que todos juegan juntos, pero no son un equipo. No hay un objetivo común, no hay un esfuerzo común, no hay una generosidad. Al principio, esto luego se va transformando, y vamos aprendiendo cómo este esfuerzo que decíamos antes, que se escapa un compañero, yo tengo que ser generoso con mi esfuerzo, al ser escapado, tengo que ir a por él para pararlo, por el bien común, por el objetivo común, que es el trabajo en equipo. ¿Vale? Aún damos fuerzas, vemos cómo es la organización, hay un liderazgo normalmente, y tenemos que aprender, también aprendemos, que no todos en la vida podemos ser líderes, en todos los momentos. Es importante tener líderes en cualquier equipo, es importante tener líderes en una empresa, en un trabajo, pero no todos tienen que ser líderes. Tenemos que aprender, unos ejercen un papel, y otros ejercen otro igual. Esto también nos va enseñando un poco esa historia. Compromiso. A mí me hace mucha gracia cuando, bueno, hay que ir a entrenar dos días a la semana, tres días a la semana y jugar al partido. Pues es un compromiso que adquirimos. Y seguramente hay veces que tenemos que dejar otras cosas, porque nos hemos comprometido a hacer algo. Y un equipo no es un grupo de gente, es mi equipo el que depende que yo vaya, o que no vaya, cambie la situación. Ahí está la diferencia entre formar un equipo y que sea un grupo de personas. Una de las diferencias es el compromiso a la hora de hacer las cosas. Y luego también, trabajo en equipo implica que aceptemos las diferencias. Como decía, pues seguramente haya uno que juegue mejor, en ataque, otro que defienda mejor, otro que sea mejor en el vestuario. Para cada uno vamos a tener nuestras diferencias, tendremos que aprender a aceptarlas. Y eso también en la vida lo tenemos que aprender a aceptar las diferencias en nuestros grupos de trabajo, en nuestros equipos, etc. Pero yo creo que bueno, y eso es importante. No sé si se ve muy bien, esta es una... Debo no ser bien desde ahí. Esta es una de las cosas que yo creo, nosotros los ámbitos nos unimos dos o tres veces al año, y este año tuvimos una charla de un gesto de recursos humanos, hicimos un juego de trabajo en equipo. Espero que no se veos de capa. Se ve muy bien. Es lo de hacer las sillas. Las sillas no lo vamos a hacer ahora, pero bueno, espero que lo intentéis ver. Pues está bien. Bueno, es lo que vamos a intentar, ¿eh? Bueno, ¿veis cómo está la gente? A ver, lo veis porque estoy más cerca, ¿cómo está la gente? ¿Qué pasa si uno solo de esos... os caéis todos? ¿Me puedo asegurar que sí? Porque al final le hicimos la prueba y está seguro que nos caí. Bueno, pues esto es una pequeña muestra de cómo el trabajo en equipo consigue cosas muy importantes. Muy importantes. Entonces, bueno, esta es una actividad que fue curioso. No siempre hacemos este tipo de actividades. Me sentan... gracias. I nearly passed out. It went... And that play, I nearly passed out. Pero fue Ginobili-Mills-Duncan-Yel en esa orden. Ginobili threw a no-look pass de Mills, que es still fooling me. Esa play es todo lo que es lo que es de la NBA. Es es lo que es lo que es de la NBA. Y esa playa es una Comercial de la NBA de la NBA. Nos practicamos. Hemos la habilidad. Hemos dos dribbles, pasos, dos dribbles, pasos. Y lo hacemos 10, 15 veces. Hemos dado un tiempo. Coach Paco dijo, vamos a hacer 10 pasos. Quiero decir, quiero que alguien se va a pasar. Es la belleza de la NBA. Siempre sacrifican por el otro lado. Sua gente es una emocionada. Quiero decir, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos hablado sobre Miami being one of the home half-court defensive teams in the league San Antonio está jugando a un coche de 10 estados. Son tres. 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 ¿Cuántos años lleva a un nivel muy alto de San Antonio? Un montón de años, con gente muy veterana y con un estilo de juego muy definido. Probablemente, bajo mi punto de vista, que es técnico social mucho más que yo, probablemente sea uno de los equipos que es capaz de jugar mejor en equipos. Ellos saben, pero es probablemente el mejor. Y quizás sea la clave de su éxito. Hemos visto cuatro cortes de cómo hay varios pases, de cómo en el primer proceso, no sé si os acordáis, cuatro jugadores reciben el balón pasar al que está mejor situado. Eso es un poco de lo que se trata del baloncesto, lo que nos gustaría a todos. El baloncesto fluido, etc. Y eso es un ejemplo de trabajo en equipo. Y cómo el trabajo en equipo puede conseguir mejorar mucho nuestros resultados. Entonces, quería compartir un poquito esto con vosotros, que probablemente va a quedar yo creo que durante muchos años como ejemplo del trabajo en equipo este tipo. Bueno. Respeto. ¿Qué es el respeto? Bueno, no insultar. Sí, sí. Entra dentro lo que es el respeto. Bueno. Las faltas de respeto sabemos todos las que son, ¿no? Bueno. El respeto es otro valor importante que se puede aprender a través del baloncesto. Digo que se puede porque no siempre se aprende. Los padres de compartís nada conmigo porque muchas veces hablamos este tipo de cosas, ¿no? En muchas ocasiones. Dentro de un deporte de equipo hay varios agentes que influyen ahí, ¿no? Están los jugadores, están los árbitros, están los entrenadores, están las familias. Y todos tenemos que ver un poco cómo convivimos, ¿no? Entonces aquí, desde las perspectivas de Llegrada... Bueno, y comentando aquí un poco el torneo también ha habido... Sí, ya unas historias. ¿Ayer los tuvimos? No, pero me han roto ahora. Lo que tenemos todos claros es que el respeto es importante, ¿no? ¿Sí? Fijaros. A mí me parece algo clave que podemos aprender aquí. Respeto primero entre jugadores. Entre jugadores. Cuando me enfrento a un rival... El baloncesto nos enseña que habitualmente nos saludamos antes. Jugamos. Tendremos que luchar lo que tenemos que luchar. Y nos saludamos después. Y nos veremos después y nos respetamos. Y tenemos que saber ganar y saber perder también. Pero también saber ganar, que a veces es más difícil. Las familias. Las familias influyen, influimos mucho, sobre los jugadores, sobre los entrenadores y sobre los otros. Hay veces, por ejemplo... Vamos a hablar un poco de la familia con los entrenadores. Vamos a empezar por eso. Yo entiendo que hay padres que son muy pasionales, ¿no? Que quieren que sus hijos empujarlos a que hagan las cosas, ¿no? Pero hay veces que creo que entramos en conflicto un poco... Yo creo que la valor principal de las familias es animar, ¿no? Animar a los chavales. Animar a nuestros hijos cuando están jugando. Animar... Y solo animamos cuando meten ganasta. Y solo animamos cuando las cosas casi van bien. En general, yo creo que siempre. Pero recuerdo varias ocasiones... Por ejemplo, de los padres intentar empujarse hacia sus hijos que los hijos se vuelven locos. Porque... Imaginaos que alguien está... El balón está... Van a sacar allí, en aquel lado, ¿vale? Yo soy... Un jugador... Y tengo a este que estoy defendiendo, ¿vale? El entrenador me dice... Sepárate un poco... Porque estás sin ayuda... Estás defendiendo lejos, etc. A veces pasa el partido y el padre... ¡Pégate! ¡Pégate ahí! Pues el chaval viene para acá. Y se va a pegar. ¿Qué haces ahí? ¡Vuelve para allá! El chaval para acá. El padre... ¡Pégate! ¡Pégate! ¿Qué hace el niño? Nos volvemos locos. Entonces... Yo entiendo que como padres queremos... Tenemos un conocimiento, como hablamos de esto... Pero yo creo que... A la hora de dirigir... Los que tienen que dirigir... Son los entrenadores... Son los que son los que tienen que decir dónde tiene que colocarse su hijo... Qué tiene que hacer, etc. Perdón... Dentro de la columna está Luis de aquí... Sí, sí... ¡Pégate! 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 Bueno... Un poco... Hay situaciones curiosas... Para los niños... Hacen los grupos locos... Me acuerdo también... Otro partido... Que... Que estaba... No había línea de fondo... Entonces... El niño va a sacar... Está al defensor... Regla... Activa... Lamento... Como no puede estar aquí... Se tiene que poner un metro más... Más allá... Para que pueda sacar... Y el padre... ¡Pégate! 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 El niño se pegaba... El árbitro... El niño se separa... El niño se separa... ¿Qué? Lo volvemos locos... Lo volvemos locos... Lo volvemos locos... Hasta que el niño... Todo ya hace varios años... Hasta que el niño... Se vuelve al padre y dice... ¿Te quieres callar? Que no me puedo poner aquí... Entonces... Lo que voy un poco... Yo creo que la función... Como padres... Cuando estamos... Eh... En la grada... Es animar a nuestros hijos... A bollarles... Intentar hacer las cosas así... Es decir... Que fallan... Van a fallar... Van a fallar... Y tenemos que intentar... Como en algún caso también... He vivido... No generar expresión a nuestros hijos... Si fallan... Fallan... No pasa nada... Si cada vez que falla nuestro hijo... Estamos en la grada... Y empezamos a... Todo eso el niño lo percibe... Y le generamos tensión... Y al final... ¿Esto qué es? Para divertirse... Deja de convertirse... En algo plácido para el niño... Y dice... Si es que cada vez que voy allí... Miro a mi padre... Y ya me pongo... Nervioso... Hemos visto un poco... Familias... Jugadores... Familias... Y entrenadores... Claro... Pero yo soy ácido... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No... 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 Lo tengo clarísimo... Mirad... El árbitro es un deportista... Eh... Mis hijos van a entrar a la canasta... Van a fallar no una... Van a fallar muchas veces... Y les voy a animar... El árbitro yo comprendo que no se le anima... Lo comprendo... Lo comprendo... Pero... Desde luego... Lo que sí creo que había que es... Que respetar... El trabajo que está haciéndose... Es un chico muchas veces... De 12... De 14... 15... 17... 18 años... 20... O 45... Que se levanta por la mañana... Que entrenar... Todas las semanas... Para hacerlo lo mejor posible... Que seguramente... Nunca se va a poder hacer perfecto... Pero yo tampoco conozco a ningún jugador... Ni a ningún entrenador... Que lo pueda hacer perfecto... Que tiene... Un esfuerzo... Y sobre todo... Que va a intentar hacer... Algo... Muy importante... Es facilitar... Que nuestros hijos... Practiquen... Deportes... Porque muchas veces... Cuando no hay árbitro... Jugamos una pachanguita... ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? No pitamos falta ni nada... Al final... Acabamos casi... 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 O sea que... Realmente es alguien importante... Dentro del deporte... Sin defensa... Entonces... Nos vamos a... Nos vamos a equivocar... Seguro... Seguro... ¿Que es fácil? No... Si alguno de los que están por aquí... Ha empezado... Uno a pitar el torneo aquí... Lo habrá visto... ¿No? Sí... Es fácil verlo todo... No... 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 Pero no es fácil para vosotros... De como comentaba antes... Cuando algunos entrenadores... Que estuvieron... Arbitrando antes... Tampoco... Era nada fácil... No... 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 Entonces... Lo único que yo creo que sí hay que valorar... Es... El esfuerzo... En cualquier caso... Que hacen nuestros hijos... A levantarse... A irse... A intentar hacerlo lo mejor posible... A intentar competir... Porque el árbitro... No compite contra otro equipo... Compite contra el error... Lo que intentamos es tener los mejores errores posibles... Pero eso que los vamos a tener... Es que somos humanos... Y no vamos a tener la mala leche... Para fastidiar a un equipo... Seguramente no... Cosa que luego siempre percibimos... Como parte implicada... Percibimos que... Los errores... Los que más nos afectan a nosotros... Los percibimos muy fácil... Y los otros... No los percibimos tan... 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 Entonces... Bueno... Yo creo que... Que sí es importante... Y... En valoración en general... Hay un ambiente de respeto... Yo creo que... Aunque es mejorable... Yo creo que es bastante bueno... En comparación con algún otro de poco... En comparación con algún otro de poco... Bastante... Y yo creo que también es importante... Este tipo de... De convivencias... Que tenemos muchas veces... Para conocernos... Para poder... Para poder valorar... Para poder valorar... Para poder valorar... Entonces... Yo creo que el respeto... Es un valor importante... Porque si yo estoy en la grada... Con mi hijo... Y empiezo a... Soltar por la boquita... Lo que suelta alguien... ¿Qué le estoy enseñando yo a mi hijo? ¿Cómo le estoy enseñando yo... A afrontar los problemas? A afrontar las frustraciones? A afrontar los desacuerdos? Etc... Etc... Bueno... Esta depresión la dejo ahí... Para cuando estemos en la... En la grada... Fijaros... La gestión emocional... También es... Otro aspecto muy importante... Que se aprende... Que se aprende... Que se aprende con el... Con el deporte en equipo... Y con el baloncesto... Hay cinco emociones básicas... En psicología... Hay cinco emociones básicas... Solo las demás... Las voy a identificar... Eh... A través de ellas... De ellas... Sobre todo... Las cuatro... Que vamos a tratar aquí ahora... La felicidad... La tristeza... Esto es importante... Porque nos enseña... Cuando ganamos... ¿Cómo estamos? Felices... Y cuando perdemos... Pues tenemos que aprender... A manejar esas dos emociones... Que si nuestros hijos... Se están exponiendo... A estas emociones... En alguna medida... Cada vez... Que puedan... Un partido... Y el que sabe ganar... Y el que sabe perder... El miedo... Es una emoción muy potente... El miedo... Es una emoción muy potente... Que también la podemos gestionar... También recuerdo por aquí... Alguna hija de alguna... Compañera por aquí... Que claro... Cuando va a empezar... Muy pequeñita... Primero de primaria... Va a empezar a jugar... Y dice que no... Que ahí no sale... Que ahí no sale... Me jamines... Hay que... Hay que aprender... A manejar... Miedos... Ansiedades... Etc... Y con los deportes de equipo... Se aprende... A un otro jugador también... Que le cuesta mucho... Entrar en el principio... Prefiere entrar... Un poco más adelante... Etc... Aprendemos también... Toma de decisiones... Con vivir con los errores... Porque fallar... Es fastidiado... ¿A que si? Las últimas canastas... Un tiro libre que estoy solo... Una bandeja que voy solo... Etc... Pues el baloncesto nos ayuda... A gestionar un partido... Todo eso... La ira... Es otra emoción muy fuerte... Y muy potente... Cuando perdemos... Cuando fallamos... Cuando no me salen las cosas... Todo ese tipo de cosas... Todo este tipo de aspectos... De gestión de emociones... En los institutos... En los centros educativos... Muchas veces decimos... Es que este chico... Tiene cero tolerancia... A la frustración... Cada vez le sale algo mal... Y el 99% de la gente... Que le ocurre esto... No ha practicado deporte de equipo... Algunos todavía sí... Practicando deporte de equipo... No... Pero esto es un buen predictor... Practicar deporte de equipo... Para saber tolerar las frustraciones... Porque aquí aprendemos a ganar... A perder... Para que no salgan las cosas bien... Para que no salgan las cosas mal... Etc... Etc... Es un aspecto muy importante... Que puede influir... En el desarrollo... En la gestión de emociones... Otro aspecto muy importante... Es la gestión de culpas... Hay gente... Que cada vez que falla... Cada vez que sale algo mal... Es capaz de encontrar... Un millón de excusas... El balón estaba poco hinchado... El compañero no sabía dónde estaba... La luz no funcionaba... Etc... Etc... Esto también... Nos ayuda a gestionar... Todo este tipo de... Todo este tipo de... De aspectos... Eh... A ver si conocéis a este... Que va a hablar aquí abajo... Sí... Sí... ¿Quién es? Sí... A ver... Ah... Yo no sé qué... O si no se supone es... Es sí... Es... Si no se supone es... ¿Quién es? Si se supone es... ¿Quién es? I've been trusted... To take the game winning shot... And missed... I've failed over and over and over again in my life... And that is why... I've succeeded... No se veía muy bien desde atrás... El inglés tampoco se veía tan bien, ¿verdad?, como para entenderlo. ¿Realmente sabéis quién era? Michael Jordan. ¿Y qué decía? ¿Michael Jordan? No. ¿Sí? Sí. ¿Y tú crees que es el otro lado? Sí. ¿Sí? Sí. Vaya muchas veces en su vida. ¿Y qué es lo que hicieron final? Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Hay que arriesgarse. En la vida. Hay que aprender. Esto por ejemplo. Este vídeo. Se pone mucho cuando hablamos de emprendimiento. Emprendimiento que está dando de moda ahora. De montar una empresa. O bien dentro de una empresa. Hacer entreprendimiento. Aportar ideas. Aportar cosas novedosas. ¿Qué esto enseña a esto? A arriesgarse. A no tener miedo al error. A fallar. Esto en nuestra cultura los americanos no tienen mucho más fácil. Porque montar una empresa. No va bien. Montar otra. No va bien. No pasa nada. Para tener el éxito tengo que fallar varias veces antes. Esto en nuestra cultura no está tan mentira por ejemplo como la americana. Pero el baloncesto nos enseña a que a base de fallar muchas veces o a base de fallar determinadas veces aprendemos también a acertar. Entonces, ¿qué es uno de los valores que creo que son importantes dentro del baloncesto? Lo dice alguien que sabe del tema. Bueno, la última parte. Creo que es la sexta de positiva ya. ¿Para qué jugáis al baloncesto? Para el segundo. Claro. Como la de positiva… Como sabéis ver todos, está. Pues bueno, yo creo que el objetivo más importante del baloncesto es la diversión. en el momento en que dejemos de divertirnos con lo que estamos haciendo es mejor buscar otro tipo de actividades que hay un montón de actividades que nos llegan a divertir es un deporte hay muchos tipos de ocio y de diversión pero el deporte tiene otro tipo de connotaciones además estamos viendo de salud simplemente a nivel para que algún médico me lo pudiera corroborar que en general el deporte de una forma moderada es saludable es saludable pero mira, es una cosa importante una forma de ocio es importante que nuestros hijos a veces ¿qué hacen con la tarde? en mi caso a veces ponen un valor y se van a jugar al colegio me parece maravilloso una forma de ocio muy buena el que no tiene este tipo de ocio pues tendría que hacer otras cosas diferentes pero el que pueda hacer el baloncesto o un deporte de equipo es una forma de ocio que en determinadas edades también es muy recomendable ¿qué es lo primero que preguntamos a nuestros hijos después de tomar el partido? preguntamos muchas cosas pero ¿qué crees que deberíamos de preguntar? pues el objetivo principal probablemente debe ser ese si me he divertido o no me he divertido luego nos podemos preguntar muchas cosas si han ganado se han perdido se han metido muchas canastas etc. etc. se han hecho bien se han hecho asistencia todo lo que queráis pero pero el objetivo principal en todas las edades es o debería de ser bajo el punto de vista me siempre puede preguntar recuerdo es el tema de la diversión claro hablamos por ejemplo de compromiso con el equipo pero luego de diversión pero luego también están los estudios también soy profesor si tengo que entrenar y tengo un pedazo de sangre importante ¿qué es lo que tengo que hacer? entrenar ¿un estudiado o un estudiado? entrenar ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? lo ideal lo ideal es lo que dice la persona que está detrás de aquí que no veis que es Daniel evidentemente es planificarse lo ideal es planificarse si podemos planificarnos normalmente el día tiene muchas horas y si sabemos que vamos a tener un examen determinado día no lo dejamos todo para las finales intentar planificarnos para que nos dé tiempo a todo pero si no nos dé tiempo a todo evidentemente hay que tener las prioridades muy claras muy claras bajo mi punto de vista es disponible los estudios 100% porque es totalmente disponible evidentemente los estudios porque la última pregunta ¿cuántos de aquí vamos a ser profesionales de esto? ¿cuántos sujetan la vida de la baloncesta? ojalá ojalá unos pequeños datos en la liga andesa de baloncesta española la ACB ¿sabéis cuántos cuánta gente nacía en España un 30% ¿sabéis cuánta gente de la provincia de León acá mismo se puede estar ganando la vida profesionalmente jugando a la baloncesta? 10 2 por 10 un guapo y otro 3 por 10 media por 10 4 3 profesionalmente ¿cuántos de los que están en la nave asco? 5 no, no, jugadores jugadores 5 4 28 no, jugadores no, no, profesionalmente puede ser en la ACB puede ser en la Liga de los Profesionales y el plato 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 pues de León es poca gente es muy difícil es muy difícil y de toda esa gente ¿cuánta gente después de jugar a baloncesto ya no tiene que trabajar? muy bien poca gente por eso es importante el punto arterio que es la formación los estudios ya estamos trabajando esto es muy importante y es otro tipo de trabajo mirad tengo una anécdota también con su padre que está por aquí cerca en el primer Fanatic Mini que... pues era Palladolid en Palladolid todo lleno de... todo lleno de... todo lleno de... todo lleno de campos y... y bueno pues... vamos allá a conocernos los padres y me dice un padre un amigo además me dice... fíjate mira todos los niños que hay aquí de aquí había como... yo creo que había 3 o 4 canchas había un montón de gente de Castilla a León jugando Mini un montón de niños me dice... fíjate de aquí estamos próximos de la selección española y yo le dije... pues ya me gustaría a mí yo pienso que de aquí con que llegara 1 o 2 sería una maravilla sería genial y... caminando por allí por el pabellón me encontré con porfirio Cisac tú lo conocéis seguro bueno... el entrenador de... el entrenador de... el entrenador de... de San Sebastián y le digo... mira... me ha pasado esto le ha hecho un padre esto y me dice... mira... vengo del campeonato de España cadete de selecciones es decir... cada comunidad autónoma los mejores... las selecciones cadetes estaban... no sé si eran Zaragoza ahora no sé dónde venían entonces los mejores... estaban los mejores cadetes de cada autonomía Madrid, Valencia... no sé qué tal y dice... les acabo de decir lo mismo les había dicho él a los cadetes les había dicho de aquí como mucho 1 o 2 os podréis dedicar profesionalmente a esto divertido que es el objetivo del... del baloncesto lo cual... no quiere decir que no os esforcéis que no trabajéis en equipo que no intentéis superaros etcétera etcétera pero que probablemente lo que os va a dar de comer en un futuro no será... es más difícil que sea el baloncesto probablemente sea lo que consiguiáis con vosotros Ojo... del Junior New que ganaron a Estados Unidos cuando eran Junior de los 12 jugadores que era la selección española y no los 12 no son profesionales o sea hubo jugadores que llegaron a... ayer Julio o gente que llegó por debajo de Julio o sea... de los 12 jugadores mejores que le ganaron a la mejor selección de Estados Unidos en categoría Junior no los 12 llegaron a ser profesionales campeones de España exacto exacto sí sí del mundo había un mundialito que hacía bueno... una generación de jugadores del colegio iranés que quedó campeones de España Júpulo, Júpulo, Júpulo toda esta gente por esto lo conocen bueno... campeones de España un equipo de León campeón de España Juniors uno cadente yo no jugo contra ellos te olvido tú jugaste contra ellos seguro pues... luego el consumidor del deporte invitaba a los de los diferentes países de la Federación Mundial en Israel y quedaron campeones ¿cuántos crees que llegaron a ser profesionales de España? tres uno uno ¿he echó frías por el Baskonia? sí Alberto el Fanjul que no podemos decir que estuvo nada el Fanjul es un colegio un poquito uno uno y medio es muy difícil es muy difícil pero la mayoría de ellos lo que sí hicieron fue estudiar y sacar buenas carreras y tener buenos puestos de trabajo por datos para los amigos por int Holiday bed ¿por qué jugamos? la jugación son pocadas son pocas son pocas son pocas son pocas son pocas Jaire cuando jugabry son pocas son pocas son pocas son poder ¡Suscríbete! 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 del club, y como padre, y como deportista también, me ha ayudado mucho y me motiva al salir de esta sala a seguir trabajando por el Ciudad de Ponferrada y también por el futuro de mis hijos, y por que a mí también me divierte mucho ver el baloncesto y jugar el baloncesto y me ha permitido que todos estos temas que has tratado de transmitir de forma tan elocuente, que han sido también pasos que yo he dado en mi vida, o sea, que me han tocado cuando era de vuestra rata. Ayer vi, por ejemplo, a Pablo Arbitrano, que se lo comentaba a su madre, que me mantengo a esa por la noche, y digo, mira, Pablo estaba arbitrando un partido del Torre de Reyes, yo creo que eso es mucho más importante a veces que meter en canastas, o sea, es un tema que nos ayuda a formarnos, o muchas tareas que hacéis en el club, como cuando veo a Jorge vendiendo rifas, o a Oscar como entrenador, o echando una mano en las estadísticas, o con la megafonía, son todos temas que nos ayudan a formarnos como personas. Y Juanjo inició la charla agradeciendo nuestra presencia y no tenemos nada que agradecer a nosotros, tenemos que agradecer a ti por tu tiempo. Muchas gracias.